Hoy toca una parte súper importante para ya tener casi nuestra combi lista. Vamos a tener que instalar los paneles solares. Nuestros amigos de Repsa hicieron ahí como un estudio y nos dijeron que necesitábamos dos paneles de 160 watts cada uno, o sea que vamos a tener 320. En un buen día, con buen sol, vamos a poder estar por la carretera y tener electricidad por cuatro días seguidos. Entonces vamos a empezar todo lo que es la instalación y que ustedes más o menos se den una idea de lo que se necesita. Estamos con Olaf, que es el experto en energías renovables y nos va a enseñar cómo instalar los paneles en la combi. Bueno, para empezar vamos a necesitar cable fotovoltaico, necesitamos obviamente rojo y negro para positivo y negativo. Vamos a necesitar dos baterías Goner, estas son 105 amperes hora, lo que les va a permitir una autonomía de alrededor, por lo menos, no sé, unos tres, cuatro días que ellos van a poder cargar los equipos sin tener ningún problema. Además, vamos a necesitar dos paneles solares de 120 watts cada uno, un controlador de carga, un inversor de 750 watts, una caja de encendido con tres pastillas, que ayudará a que no se sobrecargue el sistema. En caso de sobrecarga se apagará para evitar riesgos. Dos rieles de montaje, conectores MC4 y clamps. Pues bueno, ahora sí viene lo bueno, vamos a instalar. A darle. Venga. Bueno, hay una parte que es súper importante para colocar los paneles y más tomando en cuenta de que el techo es de fibra de vidrio, es que se le tuvo que hacer una estructura que afortunadamente nuestro carpintero también es soldador, es un poco jalatero, es todo, ¿no? Multibusos. Entonces él nos ayudó a hacer esto. Entonces hicimos una estructura, como es fibra de vidrio, pues para reforzar. Entonces hicimos esta viga primero. La que nos queda súper. Por todo el travesaño hasta allá. Se soldaron unas roscas, cuatro roscas. Sobre estas roscas es donde van a ir montados los paneles. Pero sí es importante que yo creo que aunque sea una lámina, que le pongan una estructura para que soporte y agarre más. Estamos poniendo unos alambres para que entren de guía, salen por afuera y de esa forma marcamos para taladrar. Vamos a poner una tuerca, una rondana. Esto va al ras. Estos hoyos tienen que calzar aquí. Se soldó a una pulgada la tuerca. De la parte de atrás a dos pulgadas. Las rondanas que se modificaron y su tuerca. Ahí está. Aquí está Volt. Ya está mejor, ya está recuperado. Si no saben de qué hablo, aquí les dejo el video para que vean. Le pusimos una glándula, le agujeramos. Ahí tenemos el conector MS4. Podemos ver que el positivo, que es el rojo, es la hembra. Y el negro, que es el neutro, es el macho. Perfecto. Ya los pasamos por aquí. Ok, por aquí sacamos los cables. Van por dentro, ¿no? Sí, van a ir por abajo. Esa es suave. Ya, ya, ya. Ahí quedó. Esta parte de la combi, por aquí es donde hicimos el hoyo, vean. Ahí pusimos la glándula, esa negra que está ahí. Usaron dos bornes por batería para que vean en paralelo. Esta es parte de la regla en paralelo. Y miren, así quedaron los paneles. Están un poco elevados para romper un poco el viento. Acá está más elevado que acá. Este cajoncito que aquí viene todo lo de los paneles. Así quedó. Aquí hicimos esta puertita. Hicimos un pasacables aquí para que vayan pasando la computadora y todo. Y acá está el convertidor de carga. Lo prendemos. Verde. Y vamos a hacer la prueba de fuego. ¿Qué vamos a hacer, Cintia? Vamos a hacer un licuado. Un agua. Un aguita de melón. Un agua de melón. Ok, pasa. Licuado. Tenemos los. Eso. Está casi. Otra otra. La combina está casi lista. Casi, casi. Solo le faltan detalles. Ya queremos enseñárselas completa para que vean cómo va quedando. Bueno, y todo el proceso de lo que fue poner los paneles no es algo que nosotros tengamos el conocimiento. Pero si ustedes lo quieren poner, pues no duden en contactarse con nuestros amigos de Repsa, que acá vamos a dejar el link. Ellos tienen todos los conocimientos y bueno, al final van a ser dos paneles que nos van a servir para estar casi cuatro días sin movernos y generando nuestra propia electricidad. Lo cual nos va a dar muchísima más independencia en el viaje y bueno, pues ya les iremos contando cómo nos va, pero por lo pronto quedó todo instalado y ya estamos listos. Nos vemos ya en el siguiente capítulo que les vamos a enseñar todo lo que tiene que ver con la carpintería. No olviden suscribirse y darle like.